¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Cristian, un abrazo para vos también. A ver, ¿qué elegimos hoy? Por un lado, el Fondo Monetario Internacional. Ayer fue motivo de análisis porque el Fondo Monetario trató el informe interno que hizo la propia entidad con una autocrítica fuerte respecto del crédito que le dio a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto hizo que yo le ponía como título, seguir viendo el pasado y ahora qué hacemos, ¿no? Porque la Argentina se dedicó a esto en el último tiempo. O sea, desde Junto por el Cambio, digamos, este tema está quieto, está esperando que hace el oficialismo. Y el oficialismo se dedicó permanentemente, digamos, a criticar este tema. Son hechas bajo la anuencia de Alberto Fernández y esta negociación va a ir dentro del mismo partido a ser discutida. Va a ir a parar al Instituto Patria. ¿La va a avalar Cristina Fernández de Kirchner? ¿La va a avalar Máximo Kirchner? A ver, ¿cuál es la situación con la que se llega ahora a este probable acuerdo con el Fondo? Muy, pero muy parecida a la que llegó Mauricio Macri en la época de Cristina Fernández de Kirchner. En este país se caracteriza mucho por criticar a quién hace el ajuste, pero no quién es el responsable de haber dejado estos números que ameritaban el ajuste. Bueno, vamos a ver qué hace el oficialismo hoy. Porque hoy se encuentra con qué. Se encuentra sin reservas. Esto está claro. Se encuentra con cepo cambiario. Idéntico a Macri. Se encuentra con una brecha cambiaria tremendamente peor que la que encontró Macri. Hoy es del 100%. El Fondo ya le dijo que no se puede convivir con esta brecha. Se encuentra con tarifas retrasadas en el mismo nivel que las encontró Mauricio Macri que tuvo que hacer el ajuste. Se encuentra con un déficit fiscal. El mismo nivel de déficit fiscal que había con anterioridad y que hoy el Fondo le dice que hay que arreglar. Se encuentra con inflación. Peor todavía que la que encontró Mauricio Macri y donde va a tener que establecer un plan y donde va a haber un ajuste. ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández con esto? Es la gran pregunta. Hasta hoy se conformaron en el tema del Fondo con criticar lo de Macri. Ahora, pasaron ya dos años. Están en gestión. El problema lo tenemos ahora. ¿Firmamos o no firmamos con el Fondo? La gran duda. El otro tema es el boom de las vacaciones y el efecto previaje, decíamos. Estas vacaciones en la Argentina prometen ser realmente excepcionales. Lo decía el ministro de Turismo, lámense el otro día y todo indica que va a estar llena la Argentina cuando usted mire. Van a ser los números más excepcionales en los últimos tiempos. En esto convergen un montón de cosas. Pero hay una que es fundamental también que es previaje. Que dicen que fue la mejor política de Estado que se aplicó en materia de turismo en toda la historia. Esto es dicho por el propio Matías Lamen, digamos. ¿Cuántas personas se involucraron con previaje? 3 millones de turistas. Fue lo que se registraron y no tuvieron este beneficio. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Turismo. ¿Cuánto es lo que se dio de incentivo por este tema? 63 mil millones de pesos. Esto es lo que se va a subsidiar, digamos, en previaje para este verano. Y lo que habla de un boom, de un verdadero boom, de ocupación hotelera y en todo sentido. Ocho de cada diez personas de las que contrataron este tipo de viaje viven en una zona central, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 80% están registrados acá. Pero fíjese el otro número. Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén se llevan el 42% del gasto. ¿Y cuánto tienen de personas que contrataron? En el 4.3%. Por eso desde Turismo hablan de lo que es la eficacia de la mejor redistribución territorial que se ha dado. O sea, el 80% de la gente, ¿no es cierto?, que viaja está en el centro. Pero en ninguna de esas provincias se lleva la mayor cantidad de viajantes. ¿Quiénes son los que se les llevan? Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén. ¿Cuántos se llevan? El 42%. Y sin embargo, son solamente el 4% los que compraron. Esto es lo que hablan de distribución. Una política pública más importante en la historia del turismo argentino. Ahora, el promedio de carga por comprobante según la Cámara de Turismo ha sido de 48.000 pesos, ¿sí? ¿Sabe cuánta gente del PAMI va a viajar? 300.000 personas. Hay que recordarle que en el PAMI el recupero es del 70% y no del 50%, ¿sí? Ahora, fíjese. ¿A dónde viajan la gente del PAMI? Se va a sorprender igual que yo. Mar del Plata, Ushuaia, Bariloche, Calafate y Salta. No está Santiago, no está Nasterma. Usted cuando habla de turismo no piensa inmediatamente en Nasterma de Río Hondo. Bueno, no está. Y se mete Salta en este esquema de viajes turísticos con el PAMI. Sí, reitero, 300.000 personas de PAMI son las que van a viajar. De los 63.000 millones de pesos que son los que se compraron vía previaje, las agencias de viajes se llevan el 48%. Los que venden alojamiento se llevan el 35%. Los pasajes aéreos se llevan el 12%. Un boom turístico esperado, ¿no es cierto?, en estas vacaciones y no deje de tener en cuenta lo que va a significar el turismo extranjero teniendo en cuenta lo barato que está la Argentina, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo fácil que es para un extranjero hoy venir y comprar, hospedarse y comer en nuestro país. El último tema, presentan un plan para exportar más. Sí, lo han presentado el día de ayer. Estuvo presente no solamente el ministro, ¿no es cierto?, de la producción, todo lo que tiene que ver con materia de exportación. Se hizo un análisis profundo, digamos, participaron 365 cámaras y entidades, ¿no es cierto?, del comercio exterior que estuvieron presentes dando sus ideas, 18.000 empresas, 76 compañías exportadoras. La idea es promover, ¿no es cierto?, las exportaciones para el 2022 con un objetivo, llegar a los 100.000 millones de dólares de exportación. ¿Cuánto exportamos hoy? En el 2021 se va a cerrar, no está cerrado todavía, por supuesto, entre los 77.000 y 78.000 millones, el objetivo es crecer 22.000 millones de dólares, no es poca cosa. Sí, van a participar en esto, para este objetivo, digamos, se han programado 142 ferias internacionales, 48 rondas de negocio, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento. Esto es lo que incluye este plan para exportar más. Lo que no incluye, me parece que es absolutamente necesario, es sentarse con los sectores más exportadores. Y hoy, guste o no guste, este que lo miran como enemigo es el sector más exportador que tiene que ver con la agroindustria. ¿No será el momento de cambiar un poco el foco de esto? ¿No es el momento, tal vez, de que con algunas condiciones bajar la retención y ver cuál es el explote? No siempre bajando la tasa de impuestos se recauda menos. Todo lo contrario, la experiencia indica que muchas veces el recaudo va. ¿No será el momento de diseñar una estrategia con ellos también para ver cómo explota y levanta la cantidad que están exportando? Hoy están en las 54 millones de toneladas. Es fácil para ellos llegar a 70, 80. Con estos valores, en llegar a los 100 mil millones de dólares, se pretende estar ahí a la vuelta de la esquina. No habrá que escucharlos también y diseñar una política en conjunto y dejar de tomarlo como enemigo lo dejo con una inquietud. Yo estoy convencido que es el momento, pero parece que las autoridades no piensan así.